De nuevo, buenas tardes. Nos vamos sentando, vamos cerrando las puertas. La comunicación que vamos a escuchar a continuación es Mesas tangibles para la planificación cognitiva en alumnos con trastorno del espectro del autismo. La va a llevar a cabo Liliana María Paserino, que es coautora con Sandra Valdasarri. Liliana viene de la Universidad Federal de Río Grande, Do Sul, de Brasil, y Sandra es de la Universidad de Zaragoza. Liliana es profesora de la Universidad, como hemos dicho, de una universidad de Brasil. Actúa en el desarrollo de sistemas informáticos y tecnologías de apoyo a la educación especial desde 1999. Es coordinadora del grupo de investigación TIAs, Tecnologías Educativas para la Inclusión y Aprendizaje en Sociedad. Sus investigaciones se orientan especialmente al área del autismo, la comunicación alternativa y aumentativa, sistemas tangibles, comunicación y tecnología. Participa en programas de posgrado y desarrolla proyectos binacionales con España. Como es el caso que presenta ahora, que realiza con la Universidad de Zaragoza. Buscando en el diccionario lo que era tangible, dice que es aquello que se puede tocar, que es evidente. Seguro que nos vas a hacerlo tocar. Gracias, Liliana. Gracias. Muchas gracias. Estoy actualmente en Zaragoza realizando una estancia postdoctoral con mi tutora, mi orientadora, la profesora Sandra Valdazarri. Y estoy desarrollando entonces una investigación que trabaja con una tecnología que fue desarrollada por la Universidad de Zaragoza y a la cual le he aplicado una base teórica, que es la planificación cognitiva, y la estamos utilizando en un centro específico con alumnos que tienen trastorno del espectro autista. Bueno, no es un público que ya conoce bien sobre esta área, es un público que tiene conocimiento, pero sabemos que el trastorno del espectro autista tiene necesidades específicas de comunicación. Un porcentaje bastante grande de niños, principalmente hasta los 9, 10 años, muchas veces no desarrollan un lenguaje oral, funcional, o lo desarrollan con ayuda de comunicación alternativa. Y la cuestión de cómo utilizar esa planificación cognitiva a partir de las limitaciones de comunicación, pensar cómo es posible desarrollar procesos de comunicación que con interfaces tangibles puedan auxiliar a estos jóvenes, en el caso que estoy trabajando con jóvenes, niños en realidad entre 9 y 13 años de edad, que puedan ser auxiliados a desarrollar una planificación cognitiva. El trabajo es un trabajo binacional entre Brasil y España, un proyecto de cooperación que firmamos a partir de 2014 y que va hasta 2019. Y ese proyecto de cooperación tiene dos grupos de investigación. El grupo de Zaragoza, que es un grupo que trabaja muy orientado a las cuestiones de tecnologías, principalmente de afectividad. Es el grupo que, de repente, muchas personas no lo conocen, pero es el grupo que está por atrás de todas las aplicaciones de Arasac, no de los pictogramas, pero de las aplicaciones computacionales, el AraWord, el Abort. Son aplicaciones que fueron desarrolladas en parcería con la Universidad de Zaragoza. Y mi grupo es el grupo TEIAS, es un grupo de investigación que trabaja tecnologías de apoyo para varias situaciones de vida adulta, niños y educación primaria. Muchas gracias. Y en este portal podrán ver otras aplicaciones. Trabajamos con la idea de software libre, tecnologías sociales. Entonces, todo lo que hacemos es financiado por el gobierno brasileño y todo es colocado de forma gratuita y disponible. Hay libros, hay materiales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la idea de la planificación cognitiva? Para dar un poco la base teórica de lo que estamos trabajando. El trabajo que desarrollo desde 1999 es un trabajo que siempre tiene por atrás una base teórica socio-histórica. O sea, mi línea teórica es la línea de Vygotsky y los sucesores, Luria, etcétera. Y trabajo con la perspectiva de que la interacción y la mediación es el que sustenta todo el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando un niño aprende o nosotros aprendemos, en fin, lo hacemos a partir de un contexto de interacción donde aquí tenemos un individuo que sabe un poco, el otro que sabe un poco más, un objeto sobre el cual prestamos atención y discutimos. Ese objeto puede ser o no tecnológico en el sentido que lo entendemos hoy. Y es en ese contexto de interacción que ambos, ambos, tanto aprendiz quanto tutor, aprenden sobre un proceso de discusión, de negociación. Esos instrumentos de mediación, como el objeto que aparece aquí, son esenciales para el desarrollo cognitivo. Pero lo más importante es que, cuando identificamos cómo las personas participan de un proceso de mediación, podemos entender cómo esa persona puede aprender. Entonces, todo el proceso de aprendizaje se basa no solo en lo que pensamos, cómo aprendemos nosotros mismos, cómo hicimos cuando éramos niños, pero de qué forma ese niño interactúa conmigo, qué pistas él me da para poder pensar estrategias y descubrir cómo él aprende. Esta es una cuestión que ayer, por ejemplo, cuando estaba escuchando el profesor Miguel hablando sobre la cuestión de la interacción, me llamó la atención porque es algo que yo también creo. Hablamos mucho de enseñanza y hablamos poco de aprendizaje. ¿Por qué? Porque para poder hablar de aprendizaje tenemos que hacer ese esfuerzo de intentar descubrir cómo las otras personas aprenden. Y que no es un proceso simple, no es un proceso directo y no es automático. Cuando agrego tecnología al proceso de interacción, este era el proceso sin una tecnología, pero cuando agrego tecnología, lo que yo hago es dejar más complejo el proceso del ambiente de aprendizaje, lo enriquezco. Le doy un enriquecimiento. Por eso es que la tecnología, para mí, para otras personas que somos fanáticos por tecnología, nos pasa la sensación de que con tecnología no es que hacemos las cosas mejor, es que le damos más oportunidades y más alternativas de poder hacer un proceso de aprendizaje más rico. Es una cuestión de oportunidades y una cuestión también de procesos diferenciados. Entonces, cuando la acción mediada con tecnología aparece en el medio, en realidad de substituir el triángulo es como que lo expando. Soy una persona que trabajó con tecnología en el área de educación desde 1992. O sea, trabajó mucho tiempo. Yo era muy chiquita, me debería haber pensado que empecé a los cinco años de edad. Y veo eso, tanto en adultos, cuanto en niños, cuanto en situaciones de diversidad funcional, que la tecnología realmente es como un expansor. O sea, es como algo que me abre el espacio de negociación donde yo puedo trabajar la intersubjetividad de aquel sujeto y hacerlo más rico el ambiente de aprendizaje. En ese sentido, cuando hablamos de autismo, yo hago mucho hincapié en que precisamos trabajar mucho la cuestión de la comunicación y del lenguaje del niño con autismo. Aquí se habló mucho de comunicación alternativa y aumentativa, pero no es la única forma de llegar hasta el niño. Y existen muchas formas y hoy estábamos, hoy en varias charlas que participé se habló mucho del juego, de lo lúdico, del proceso de aprendizaje a partir de lo lúdico. Bueno, el desarrollo del lenguaje es esencial para nosotros. Algunos autores que yo utilizo, Tomaselo es un autor europeo del Instituto Max Planck, es un antropólogo, un antropólogo que estudia las cuestiones culturales del aprendizaje. Y Vygotsky es un autor que la mayoría ya conoce, es un autor que hace 100 años nació y que trabajó a más de 100 años, trabajó su corta vida dedicándose a las cuestiones del desarrollo de la persona con discapacidad y de los procesos de mediación y de cómo estos procesos culturalmente son envasados, solidificados. Cuando trabajo con lenguaje, lo que importa es que preciso construir escenas de atención conjuntas para trabajar las intenciones, invertir los papeles de comunicación y percibir a los demás como agentes intencionales. Eso lo hacemos, parece para nosotros, de forma muy natural. Un niño con nueve meses de edad lo empieza a hacer, pero un niño con autismo, una persona con autismo, tiene extrema dificultad de hacer esos cuatro pasos, de poder darse cuenta que el otro es un agente intencional, de poder percibir que tiene, que mi intención es diferente de la de él y que puedo hacer la inversión de papeles. Yo he hecho. Estas cuestiones, entonces, son la base de la mediación y es la forma como yo planeo cualquier investigación, cualquier proceso de intervención educativa. Entonces, cuando trabajo en una idea de desarrollo de una tecnología, en realidad yo pienso más que el artefacto tecnológico, pienso cómo lo voy a usar, dónde lo voy a usar y qué procesos comunicativos se van a establecer en ese momento. Por eso que en el momento que inició un proceso de desarrollo, y hoy cuando un colega, un compañero de Chile, de la Universidad de Chile, hablaba de los siete pecados capitales, él un poco mencionó esto, de que a veces tenemos soberbias y pensamos que sabemos todo. Entonces, partimos de un conocimiento que tenemos que adquirir, un conocimiento teórico, un conocimiento pragmático y práctico y semántico de la situación de aprendizaje, ver las prácticas culturales, realmente lo que pasa dentro de la escuela, qué pasa dentro de la familia. Voy a hacer un artefacto que va a ser usado en la escuela. Conozco cómo funciona una escuela. Estoy día a día ahí para ver cuál es el trabajo de un educador, qué tipo de trabajo él desarrolla, qué es lo que él precisa y después qué prácticas de comunicación se establece para después pensar en sí cuál es el mejor artefacto. A veces un artefacto ya existe, solo preciso modificarlo. O no. O simplemente usar uno que ya está disponible gratuitamente. Y a veces tengo que construir un artefacto nuevo. Pues este proceso, nosotros en mi grupo de investigación lo hacemos constantemente, este círculo. Y claro que cada vez que un artefacto nuevo entra en un circuito educativo, genera nuevos conocimientos, que generan nuevas prácticas, que generan más prácticas de lenguaje. La planificación cognitiva es un modelo de aprendizaje propuesta por DAS, que es un autor canadiense, baseado en la teoría sociohistórica y que básicamente afirma que cualquier proceso de aprendizaje para ser bien sucedido precisa primeramente la atención, el procesamiento simultáneo y sucesivo y la planificación cognitiva. Con esos cuatro procesos cognitivos, él consigue identificar a partir de ese modelo PAS dificultades de aprendizaje. Entonces el modelo PAS va a usar las ideas discutidas en neuropsicología por Luria sobre el desarrollo del cerebro y lo va a llevar a la práctica de la lectoescritura. El modelo PAS es muy aplicado al proceso de identificación de dificultades de lectura y escritura. Existe poco material, la mayoría del material de DAS está en inglés, pero en la Universidad de Zaragoza la profesora María Ángeles Garrido fue una de las discípulas de DAS y tiene algunos libros traducidos en español que ustedes lo podrán identificar y si precisan, bueno, dejaré, dejo mi correo, yo tengo mucho material, se los puedo encaminar, enviar sin ningún problema. La idea del modelo, ¿qué es lo que hace DAS? Él propone un conjunto de protocolos, de instrumentos cognitivos para identificar cuáles son los niveles de dificultad y dónde están las dificultades para trabajar en ese niño aquello que precisa. Entonces, por ejemplo, a veces cuando recibimos una situación de intervención educativa con un niño, vemos que el niño no sabe las letras, no sabe los colores o las formas y decimos, bueno, vamos a trabajar esto y aquello con tecnología, pero resulta que el niño tiene problemas de atención. Entonces, de nada sirve que yo lo llene de tecnología cuando el problema principal es que él a los cuatro segundos ya no está prestando atención a lo que estoy diciendo. O sea, yo preciso trabajar primero los procesos de atención, por ejemplo. O él presta atención, hace un esfuerzo sobrehumano de prestar atención, pero él tiene problemas para el procesamiento simultáneo. O sea, si hay muchos objetos al mismo tiempo, se pierde porque no puede capturar mucha información simultáneamente. Tengo que dosificar la cantidad de información que coloco. Entonces, por ejemplo, en una tecnología donde tengo un menú con 15 opciones, no lo va a usar porque es mucho. Tengo que poder reformular aquella pantalla para tener, por ejemplo, dos opciones o tres opciones. Bueno, voy a avanzar porque si no, no voy a poder mostrar lo que quiero mostrar. DAS entonces coloca que para la planificación cognitiva nosotros necesitamos del lenguaje. Primero, ¿por qué? El lenguaje nos da el sistema conceptual que usamos para hablar sobre algún asunto, sobre algún problema. Segundo, porque permite evocar esos conceptos. Los puedo traer sin precisar tener el objeto presente. Y tercero, porque los puedo manipular simbólicamente. Cuando tengo un niño con autismo que tiene dificultad de justamente en el lenguaje poder hacer eso, preciso traer al trabajo de planificación cognitiva elementos adicionales, como por ejemplo, sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. Y en este caso, lo que quiero mostrar es una mesa, una mesa de bajo coste. La mesa tangible es un aparato, es una mesa Ikea, es una caja de madera que dentro de la caja de madera tenemos un proyector, un proyector común de estos que nosotros usamos para proyectar, un ordenador que tiene el software que es gratuito y no es nuestro, no es mío tampoco. Reactivision es un software que es disponible en internet, una aplicación cliente dentro del ordenador, el proyector, una cámara web de esas comunes y un acrílico, como ven aquí, un acrílico donde hay objetos y esos objetos son identificables porque abajo de ellos hay unas marcas llamadas fiduciales que son como un código de barra. Entonces, la cámara lee esto y el computador interpreta qué sombra es esta y dice, ah, esto es un coche, ah, no, esto es un pato y entonces emite el sonido del pato, el sonido del coche o hace el movimiento que tiene que hacer. A ver si puedo, aquí pueden ver la estructura como es la mesa. Bueno, después, más adelante les voy a mostrar un video con el uso de la mesa. Lo que yo, lo que hice, lo que hice llegando ahora en España, en Zaragoza, fue proponer una construcción de una aplicación que partiendo de ese objeto llamado mesa tangible y usando la teoría de la planificación cognitiva, desarrollas una aplicación para desarrollar la planificación cognitiva, la atención, la memoria, el procesamiento sucesivo y simultáneo en niños con autismo a partir de una narrativa, de una historia que empieza a ser contada que es la de Hugo y la lata. Esa historia es una historia que fue inspirada en un cuento brasileño que es de un niño que coleccionaba lugares porque no tenía memoria, se olvidaba y esos lugares lo colocaba dentro de una lata vieja. Entonces, yo uso la metáfora de Hugo y la lata para pensar, para traer la historia dentro de la mesa explicando que Hugo es un niño como ellos, que como tiene problemas de memoria y se olvida, él va coleccionando objetos que encuentran en algunos lugares y en cada lugar, que son esos lugares que habíamos pensado inicialmente, lugares que los niños conocían, como por ejemplo la biblioteca, el parque de la ciudad, una granja, la casa de los abuelos, la playa, el mercado, la montaña y el trabajo del padre o del abuelo. en esos lugares, haría actividades, actividades esas que tienen que ver con la planificación cognitiva. Eran procesos lúdicos como tareas cognitivas, pero sin la idea de hacer un test de esa carga de a ver si está correcto o no está correcto, sino que lo dábamos como un juego. Estas son algunas de las pantallas desarrolladas y claro, para que todo el proceso fuera bien acompañado, cada una de las etapas fue registrada por mí y por la logopeda que me acompañaba. Esto se desarrolló en un centro específico y lo hicimos dentro de la sala de logopedia con dos niños formando grupos con dos niños de cada vez para jugar y a cada proceso de interacción registrábamos lo que esperábamos que aconteciera y lo que realmente sucedía en el proceso cuando esos niños o esas niñas eran invitadas a jugar con nosotras en la mesa. De los aspectos metodológicos, entonces, lo que tenemos de investigación es una investigación de estudio de caso, multicaso con 13 niños en total, 6 tienen autismo, un Prader-Willis, síndrome de Down, trastorno específico del lenguaje y otros trastornos no diagnosticados. Aplicamos instrumentos iniciales para identificar el nivel de comunicación de cada niño para ajustar justamente la mediación que íbamos a realizar y usábamos para eso la matriz de comunicación. La matriz de comunicación es una matriz, ustedes colocan así, matrizdecomunicación.org, que van a entrar en un sitio web gratuito, es un instrumento desarrollado por logopedas americanos, específicamente para autismo y para otros trastornos del lenguaje, gratuito, está en inglés, está en español, está en francés, y es una batería de preguntas y de orientaciones dada para los padres, la familia, un logopeda o un profesor que permite identificar en qué nivel ese niño se encuentra en términos de comunicación. Y es una herramienta de diagnóstico, genera un gráfico que se guarda con el nombre, con el login y usuario de aquel niño y se puede acompañar y repetir a cada tanto. Bueno, este instrumento nosotros lo usamos bastante en Brasil, como es gratuito, acompañamos muchos casos utilizando la matriz de comunicación y lo usamos siempre para identificar en qué nivel ese niño está. ¿Por qué? Si está en un nivel, son siete niveles, si está en el nivel cuatro, no podré usar, por ejemplo, determinadas cosas, no podré hablar de determinadas situaciones, tendrá dificultades de comprensión del habla. No voy a entrar en detalles, se podría hacer toda una comunicación encima de la matriz de comunicación, pero bueno. Y el NDK es el instrumento de DAS, del autor DAS, que nosotros lo adaptamos y esa adaptación la hicimos porque el instrumento original fue pensado para niños con oralidad perfecta y nosotros lo adaptamos para utilizarlos con pictogramas y con un lenguaje oral más reducido y con tareas menores también. Aquí, en la ponencia que estará en la parte escrita, ustedes van a poder leer toda la historia de L. L es una niña con 13 años que tiene autismo y cómo estaba el perfil de L al comienzo de la investigación. El comienzo de la investigación es en septiembre de este año, hace poco, pero ya a partir de varias intervenciones con la mesa fue posible identificar en L algunas mudanzas, algunos cambios significativos, especialmente en la comunicación. Entonces, L emplea palabras sueltas, normalmente una frase de dos palabras que lo que más era para negar, no quiero tal cosa, y con problemas de atención muy serios, con poca concentración, con la necesidad de un tutor al lado constantemente para desarrollar las actividades y una comunicación muy emergente. Y, bueno, L participa. A ver si puedo poner el video aquí, un pedazón pequeño que fue editado. ¿Pote de miel? Ahí, muy bien. Consigue más miel. ¿Cuál es? Fíjate, fíjate. ¿Cuál es? Abajo este. Ah, no, no sé. ¿Abajo? ¿En cuál? ¿A dónde ha entrado? Ahí. ¿En cuál? A ver, Lady. Muy bien. Muy bien. Sí, ya tenemos todas las cosas. Sí. Bueno, es muy curtito, pero ahí estaba Leire, que al final el nombre aparece en el video, tanto que uno trata de mantener el sigilo, pero aparece en el video. Y un amigo de ella, que estamos trabajando juntos, en la mesa explicando. Era una aplicación donde Hugo iba a visitar un lugar donde había abejas y había que colectar miel. Y lo que tenía que hacer era verificar varias abejas que volaban y entraban dentro de una determinada colmena y ella con un objeto en la mano que era un pote de miel, tenía que recoger la miel dentro de la colmena correcta, donde la abeja había entrado. Entonces, era una tarea cognitiva que trabajaba la atención y cada vez iba quedando más complicada porque el número de abejas aumentaba a cada proceso de interacción. Entonces, bueno, las sesiones que nosotros hacemos generalmente son de 30 minutos, dos veces por semana, individual o en duplas, en dos. Las sesiones fueron grabadas como ustedes vieron de forma totalmente casera porque era para uso interno dentro de la investigación y estábamos siempre presentes una tutora y la investigadora o la logopeda y la investigadora y hacemos un análisis cualitativo de esa observación y de ese video grabado del registro, principalmente de audio, para identificar las situaciones de atención conjunta, las situaciones de atención propiamente dicho y esos resultados preliminares de las primeras cuando escribí la ponencia había apenas ocho sesiones, ahora ya tengo un grupo mayor, muestra un proceso de aumento de atención de un proceso aquí entonces una síntesis de la situación de L, un proceso donde L es de emergente, el N de no a presente, de no tiene y el S de superado, son las siglas que estamos usando. Entonces, en el pre-test, en el test inicial, no tenía, no había procesos de atención muy específicos, había un proceso de sucesivo emergente y podemos ver que a partir de la tercera o cuarta interacción, bueno, aquí cuando hay una línea es porque la tarea cognitiva no pedía ese proceso cognitivo, empieza a haber un aumento en la atención, un aumento y principalmente una constancia, lo que más nos interesa no es tanto que ya en algún momento se ha mostrado muy atenta, pero sí que eso se mantenga a lo largo del tiempo, eso nos interesa mucho más que apenas y la mediación, aquí la sigla significa control directo, control directo es obedece las órdenes del tutor y control indirecto es cuando toma iniciativa y hace su propia regulación delante de la mesa, entonces comienza a aparecer, por ejemplo, que ya entiende cómo funciona la lógica del juego a pesar de que en cada sesión siempre es una tarea diferente y es una novedad, no repetimos, a pesar, se puede repetir, pero no repetimos justamente porque queremos trabajar siempre un desafío diferente y en la medida que vamos avanzando Leire también va avanzando mostrando que hay una autorregulación, una tendencia a la autorregulación, no hay pérdida de atención, muy poco y con cada vez más participación y autonomía. Paso para la próxima. Liliana, ya estamos sobre el tiempo pero comunico al público, al auditorio, la siguiente comunicante nos han dicho que se va a retrasar un poco, los que queráis cambiar de sala podéis hacerlo pero nos gustaría seguir disfrutando de la comunicación de Liliana puesto que tenemos tiempo, quien quiera puede continuar y quien no abandonad en el mayor silencio posible. Gracias. Puedes continuar. Voy a aprovechar entonces en cuanto la gente se movimenta voy a hacer una muestra de un vídeo que tengo aquí. Los resultados iniciales entonces apuntan a ese aumento de la participación de la interacción y de los estados de atención selectiva y expresiva además de muchas más cantidad de escenas de atención conjunta y compartida de todos los niños y de sus mediadores. Aquí está mi contacto y voy puedo abrir aquí un vídeo en la ¿cómo hago? Adelante. Ah vale aquí voy a mostrar un pequeño vídeo del funcionamiento de la mesa previamente a la creación del juego tienes que añadir fiduciales a la base de cada juguete puedes comprobar el identificador de cada fiducial ejecutando la aplicación reactivision en la que podrás ver el número identificativo para cada fiducial vamos a crear un juego de emparejar calcetines usando el editor gráfico de Toy Vision Little lo primero que hay que hacer es añadir una tarea en la que los niños van a tener que emparejar dos calcetines añadimos la tarea y seguidamente podemos en la sección de fondo añadir una imagen de icono que será la que aparecerá en el menú de juegos de la aplicación Toy Vision Little después añadimos una imagen de fondo que será la que aparecerá en la mesa en división y por último también podemos añadir un sonido que será lo primero que suene cuando el niño ejecute el juego generalmente son las instrucciones para jugar está hablando está hablando muy rápido pero lo paré un poquito para explicar entonces lo que está mostrando es el editor de la mesa que es un editor gratuito que simplemente ¿qué es lo que tengo? tengo un escenario tengo que subir un fondo tengo que subir el objeto que quiero usar y tengo que poner un sonido le pongo el sonido que me apetece o que lo grabé ahora lo avanzo un poquito para que lo vean pareja de este calcetín después ya podemos añadir áreas en las áreas los niños colocarán los juguetes en este caso el calcetín correcto para emparejar añadimos un área para el calcetín amarillo y directamente dibujamos la zona de área arrastrando sobre el fondo en esa área los niños colocarán un calcetín por lo tanto decimos qué fiducial correcto tiene asociado el calcetín correcto en este caso el 22 también podemos asociarle un sonido para que suene cuando el niño coloque el calcetín correcto después de decir cuáles son los correctos también tenemos que decir cuáles son los incorrectos generalmente son todos los demás calcetines por eso hemos puesto un asterisco y añadimos un sonido para que el niño sepa que lo ha hecho mal y por último añadimos la imagen que aparecerá para que el niño sepa qué calcetín buscar igualmente repetimos el proceso para el segundo calcetín añadimos una nueva área en este caso para un calcetín verde entonces la interacción de la mesa es simplemente definiendo áreas de interacción diciendo bueno en esta área va a tener un calcetín amarillo y cuando lo coloque ahí le dará un ok o un feedback positivo y cuando no coloque cualquier otra cosa la mesa podrá no hacer nada o decirle que no está correcto bueno en el caso aquí la persona que está hablando le está dando un feedback negativo yo trabajo generalmente sin el feedback negativo o sea la mesa no dice nada y por lo tanto bueno algo trabajo con la idea siempre de positivo la zona donde colocará el niño el calcetín correcto y añadimos el fiducial correcto para ese calcetín en este caso es el calcetín 24 decimos que es correcto y volvemos a asociar el sonido de correcto igualmente tenemos que decir que el resto de calcetines son incorrectos y asociamos su sonido y por último damos la imagen del calcetín verde para que el niño busque el juguete del calcetín ya por último añadimos el feedback vamos a la solapa de feedback y decimos arrastrando sobre el fondo en donde aparecerán las imágenes que le irán diciendo al niño como está desarrollando la tarea de bien añadimos una imagen para cuando haga algo bien es una imagen en nuestro caso de una carita sonriendo para que el niño sepa que lo está haciendo bien también cuando lo está haciendo mal la carita se pondrá triste y por último cuando el niño todavía no haga nada le pondremos una imagen de carita neutra también podemos añadir una imagen de recompensa cuando el niño haya completado la tarea de poner bien los dos calcetines en este caso añadimos una corona y también podemos añadir un sonido cuando haya conseguido acabar la tarea para felicitar al niño ya tenemos la tarea completada ahora podemos guardar el juego y poderlo ejecutar en la mesa lo guardamos en la carpeta del escritorio juegos Toy Vision y le damos el nombre que queramos para ejecutar el juego en la mesa de NICVision ejecutamos la aplicación Toy Vision Little esta nos ejecutará todo lo necesario para que funcione en la mesa y nos abrirá el menú de Toy Vision Little pudiendo elegir el juego que hemos desarrollado en este caso Cacetil esto ejecutará el juego y podremos jugar sobre la mesa no ese no es muy bien muy bien muy bien bueno como pueden ver para armar una actividad simple no es más que 10 minutos para hacer una actividad que teniendo las imágenes que deseamos y los sonidos que deseamos es realmente muy rápido ¿cuáles son las ventajas de utilizar una interfase así que mezcla objetos reales con tecnología? la ventaja es trabajar con niños que tienen dificultad de abstracción o sea que puedo trabajar con los objetos verdaderos por ejemplo una garrafa le pongo una botella de agua le pongo abajo un cartón con el fiducial que lo identifique y puedo trabajar objetos de la vida real así como pictogramas y de esta forma lo estoy viendo en este uso con estos niños desde niños que no tienen ninguna oralidad y poca representación simbólica hasta niños que tienen alfabetización puedo ir cambiando incluso trabajando de forma alternada objetos con cada vez mayor abstracción y lo bueno es que puedo trabajar todas las actividades cognitivas desde matemáticas y actividades también de la escuela inclusiva del currículum normal como geografía en fin no hay una limitación a priori porque la mesa realmente es un artefacto de bajo coste el coste principal es el ordenador el proyector y la cámara web y no precisa ser un ordenador dedicado puedo tener un ordenador que lo conecto a la mesa cuando quiero muchas gracias Liliana por tu intervención felicidades por la ponencia y el excelente castellano que has demostrado gracias gracias